Soy Edwin Usa, Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación de Bogotá y hoy quiero invitarlos e invitarlas a que conozcan la experiencia denominada Pedagogía del Reencuentro, una pedagogía que justamente privilegia eso, el reencuentro con el otro, la restitución de los vínculos que pudieron haberse fragmentado durante la pandemia, el acompañamiento a las situaciones vividas y a las huellas emocionales que pudieron dejar en la vida de quienes hacemos parte del sistema educativo. Esta propuesta pedagógica se concibe como un primer pretexto para provocar conversaciones entre las comunidades educativas, invitándoles a descubrir nuevas formas de reencontrarnos con el otro. En esencia, es una apuesta pedagógica que busca fortalecer la formación integral, aquella formación en la que se fortalece tanto el ser como el saber, es decir, que es tan importante la formación del ser como los conocimientos académicos que ganamos día a día. Así que espero que la disfruten, bienvenidos y bienvenidas. Gracias.